Pero amigos, vamos ya a hablar con nuestro invitado y concretamente con Pedro Plaza Sabati con esa novela que está marcando tendencia después de haber venido hoy a la casa de la Feria del Libro directamente a los estudios de televisión. ¿Cómo le ha ido a usted la venta hoy, la firma? Bueno, muy bien. Por suerte fue un momento que escampó, dejó de llover y hubo bastante concurrencia en la Feria del Libro, específicamente en la caseta 187 pueden conseguir la editorial Calatos, que es la que publica la novela. Muy bien. Estamos hablando de Broadway, Lafayette, usted ya nos ha hecho un adelanto, estamos hablando de Nueva York y Venezuela. Son dos sitios que a usted le han marcado directamente la vida. ¿Por qué le han marcado estos dos sitios la vida y lo refleja en esta novela? Sí. Bueno, primero soy venezolano, de nacimiento, y también viví en Nueva York. Cuando yo vivía en Nueva York me impresionó mucho todo lo que tiene que ver con la vida subterránea, la vida de los mendigos, y me traté de indagar mucho en ese respecto. Creé un personaje ficticio que es Cristina, que está haciendo un doctorado en la Universidad de Nueva York y se obsesiona con este tema de la mendicidad en Nueva York. Cuando se acaba su periodo de cinco años de permanencia en Nueva York, tienen que regresar a Caracas. Pero ella dice que todavía tiene que procesar el regreso, no está lista para dejar la ciudad. Entonces, él se va adelante y espera a que ella llegue luego, pero ella no llega. La espera en el aeropuerto y no llega. Entonces, hay un viaje de retorno a Nueva York y un viaje frenético de búsqueda por Nueva York, por todas esas zonas, por todo ese mundo subterráneo, y en el cual yo quise reflejar un poco lo que es el, digamos, el horror bajo tierra en contraposición con cierta forma con lo que se vivía en Caracas sobre tierra. O sea, que son como dos polos, porque no es solo una novela, no quise ser una novela de un país, de una nación, sino una novela binacional. Binacional. Habla de dos polos, Nueva York, que en su momento usted conoció, se parece a la actual, y la Caracas, que en su momento usted conoció, se parece a la actual. ¿Y eso está reflejado en la novela o se ha quedado, digamos, en los primeros momentos que estuvo en Caracas o en Nueva York? Sí, bueno, la novela, digamos, que cronológicamente se sitúa entre el año 2012 y 2013, y toda la acción de la novela ocurre en un arco de nueve meses, de manera tal que se refleja lo que es cada ciudad en esa época. Nueva York, como Caracas, son animales mutantes, es decir, cada uno por su propia naturaleza, y Caracas, por su proceso acelerado y peculiar y subgéneres que ha vivido en los últimos años, uno deja de ir un mes, regresa a los tres, cuatro meses y ya es otra ciudad. Y Nueva York también, por su parte, va mutando. Pero básicamente, digamos, que la ciudad está reflejada en ese periodo, año 2012-2013. Y en la novela, usted ha querido, hay parte de usted, ¿no?, directamente. Pero, ¿esos personajes que salen en la misma son ficticios o, digamos, que son también base de su experiencia personal? Bueno, yo creo que es casi imposible disociar, escribir ficción con la experiencia personal. Pero, digamos que aquí no hay nada directamente relacionado conmigo. Digamos, todo esto es ficción. Pero si uno se pone a analizar, y cuando también otros lectores van y te dan su opinión, ¿qué es lo que importa? La opinión de los lectores, ¿cómo interpretan los lectores? Una novela, uno se da cuenta que hay ciertas cosas que son espejos de la experiencia de uno. Entonces, digamos que otra cosa es también parte de la observación, lo que uno observa. Porque una de las labores del escritor es estar observando todo el día. Esa es una de las labores principales, un recopilador de información. Entonces, digamos que si uno se pone a analizar, hay cosas que reflejan la experiencia propia. Pero no es que sean personajes reales. A usted que es de Venezuela, que vive en España, en Barcelona concretamente, ¿por qué venir de Venezuela a España cuando también, digamos, tenía una relación tan íntima como Nueva York? Bueno, y si le cuento lo que ocurrió en el medio, se va a quedar más asombrado, vivimos cinco años en Costa Rica. Entonces, es como que, digamos, nosotros no fuimos formalmente de Caracas en el 2010, aunque uno no se va enteramente del todo, siempre hay regresos, siempre he regresado, cada cierto tiempo he escrito crónicas de cada regreso, han sido publicadas esas crónicas. Entonces, bueno, estuvimos en Caracas, después estuvimos en Costa Rica y terminamos ahora en España, en Barcelona. Es como que la vida del, no solo la vida del escritor, que se nutre en parte de las experiencias y de los viajes y de las transformaciones y de los mundos que uno va observando, sino también es las circunstancias que te van llevando de un lado al otro. Y Barcelona, imagino, una ciudad tan literaria como Barcelona, habrá influenciado también en esta novela, en Broadway y Lafayette, ¿no? En esta no, pero en otras que estoy... ¿Estás creando, sí? Sí, tengo algunos manuscritos no publicados todavía, que sí tienen que ver un poco con Barcelona. ¿Y qué tiene Barcelona que le sumerge, digamos, en ese mundo de la novela? A ver, bueno, estoy escribiendo dos textos que algo rozan con Barcelona. Uno tiene que ver, uno es un libro de crónicas, que digamos que es crónicas de la ciudad. Y otro es, más que todo, un libro de ficción, que hay dos ejes, Praga y Barcelona. Barcelona, digamos, lo que me parece que es una ciudad muy interesante, muy cosmopolita. Es una ciudad que, de alguna manera, uno siente que es como manejable, que está muy bien comunicada. Y es una ciudad, digamos, que nos gusta. Como nos puede gustar Madrid, es una manera muy distinta, ¿no? O sea, cuando uno viene a Madrid, uno se le llena el corazón de otra serie de estímulos, pero nos gusta la vida en Barcelona y tratamos de estar ajenos como ciudadanos que nos recibe España a las situaciones políticas, evidentemente. Eso no, ni prefiero ni opinar al respecto, ¿no? A las situaciones políticas. Creo que no es correcto que alguien que es recibido también en un país se ponga a opinar abiertamente. Una cosa que uno comente con los amigos. Nos quedamos sin tiempo. Mire, tiene la cámara, las 5, en 20 segundos. ¿Por qué hay que comprar su novela? Porque es una novela que va a retratar la situación que se ha vivido en Venezuela sin ser una novela política. Va a tener conocimiento de lo que ha sido vivir en Venezuela en los últimos años, a la vez que va a retratar lo que es el mundo bajo tierra y subterráneo de la ciudad de Nueva York. Bueno, pues amigos, Pedro Plaza Salveti, la novela Prove Lafayette, la pueden encontrar ahora en la Feria del Libro, ahí la tienen todos ustedes.